Muy positivo porque, bueno, reiterar lo que dijiste vos, hubo muchos competidores y hubo también mucho público que nos acompañó, así que realmente muy contentos. Ya está la delegación que va a viajar a la borde, al Malambo, contame cómo está constituida, ¿están todos los rubros? El seclo 2, el recitador y la solista vocal, que es una contradicción, como yo decía ayer, en un medio, el año pasado nosotros ganamos el primer premio en la borde, digamos, en Córdoba con la solista vocal, y este año ese rubro quedó desierto. ¿No hubo participantes o no colmaron las expectativas del jurado? No colmaron las expectativas del jurado, hubo participantes pero no llegaron al puntaje, entonces bueno, lamentablemente no. Bueno, después, digamos, en los malambistas tenemos el primer premio que fue para la gente de San Antonio Oeste, Tomás Pinilla, un malambiador de 7 años. En lo que tiene que ver, digamos, con el menor, Evolución Sur de las Grutas, el primer premio para lo que tiene que ver con el juvenil, Alma y Pasión, esto vienen de, son de Allen. El primer premio en cuanto al solista juvenil especial, Evolución Sur también de las Grutas, el primer premio en veterano, es un señor de General Roca, Mauro Luciano, Mauna, perdón, Luciano. Mención especial hubo para una pareja que bailó que era de Cipolletti, y la pareja ganadora fue Leguizamón Sánchez de Allen. Gracias. 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 Gracias.